La tristeza de mi pueblo Será convertido en fuerzas Pa' que ya no siga enfermo De conformismo en el alma Ándale muchacho corriendo Dale al pisón Ándale muchacho corriendo Dale al pisón Que no pisen tu corazón Que no pisen tu corazón La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre se fue El gran cantor Ese legado histórico musical Que nos dejó Ali primer Y con eso arrancamos el programa de hoy Con un saludo distinto Pero a propósito de ese aniversario De su natalicio Que se cumplió el pasado 31 de octubre Nuestro hacktack de hoy 72 años Del panita Ali Ahí lo ven en pantalla Nuestro twitter Arroba Andri Cordero Nuestro correo electrónico Andri Cordero Pesú Ve arroba gmail punto com Y también por supuesto Nuestro número telefónico Ahí lo ven en pantalla Bien Nosotros arrancamos hoy Cortando Resulta ser Que en el periódico De circulación Regional Incluso en otros estados Llega El impulso Lo llaman el decano De la prensa Regional o nacional No se como es la cosa Hay una columna allí Le llaman la columna de Cheo Mira allí descalifican a uno Pero como Mira Pero sin ton ni son Ahí me han llamado ladrón Que me robé no se que Ponen nombres falsos Y nadie averigua eso Y lo coloca Han pedido réplica Personas que nos conocen Y han mandado mensajes Y ese tal Cheo No coloques nada Solamente las descalificaciones Entonces yo Como Lo que es bueno para el pavo Es bueno para la pava Y ustedes no son Medio de comunicación de primera Y nosotros de segunda A partir de hoy Vamos a crear una columna De Cheito Ah Ahí la ven en pantalla Columna de Cheito ¿Para qué? Vente para acá Bueno sencillo Vamos a descalificar A la familia Carmona A toda esa familia Carmona Todos los improperios Que a usted se le ocurra Mándelos Si manda algún Un mensaje bonito Yo no lo voy a colocar Y vamos a leerlo aquí Diga que Hicieron conchupanza Con los adegos copellanos Diga que se pusieron en plata Gracias a esos 40 años de la cuarta república Diga todo eso Descalifícalos a todos Estén vivos o no Eso no le pare ¿Veo? Porque en esa columna No le respetan a nadie Así que el llamado al impulso O nos respetan Bueno o le hacemos la misma En los próximos días Queremos ver En esa fulana columna de Cheito Los mensajes de réplica De nuestro pueblo O aquí en la guillotina Van a salir también Un comentario Nada agradables Para los oídos suyos Pero creo que llegó la hora De poner coto ¿Qué se creen ustedes? Pues Que son de primera A lo mejor no me sacan más En el impulso A lo mejor no Pero bueno Yo no vine para acá A hacer ningún contrato Con nadie Ni que mi imagen saliera Por aquí o por allá No vine a hacer eso Yo vine a hacer revolución Y a defenderla Y creo que Esta columna Así como otros Proyectos tienen otros Parecidos a esto También Deben respetar Y si no lo hacen Bueno Nos haremos respetar Y en ese sentido De respeto En estos días En un programa Muy sintonizado De mucho rating De gran profesionalismo Que diría nuestro amigo Tony Bujana Se llama la entrevista Por Fama 98.1 Y valga la cuña Bueno allí estuve un debate Llegué tarde Lamentablemente Lo pude Debatir como Dios manda Porque llegué tarde Reconozco Pero allí estaba El diputado De Acción Democrática Roberto Sánchez Fortul Este señor Me emplazó Y me dijo Que si ganaba Chapita Ramos Yo tenía que renunciar Al Consejo Relativo Pero si ganaba El General Borges El que renunciaba Era él Y él lo tomó Eso como Algo muy fidedigno Y creo que Un audio Puede ser suficiente Pero yo lo quiero agregar más Oye Yo quiero Que A partir de ahora Nosotros Roberto Yo sé que tú vas a aceptar Porque tú estás muy convencido ¿Verdad? Vamos a firmar esto Firmamos este documento Yo le pedí a Tony Bujana Incluso que participara Este documento Donde Nos comprometemos Incluso Propongo más Vamos a notar Esto Y vamos a llevarlo Al Consejo Relativo Para que se haga efectivo A partir del 9 de diciembre Entre los elementos Que debe existir aquí Debe ser Aquel que diga Reconociendo Viendo los resultados Del CNE Nosotros Los Abajo firmantes ¿Verdad? Nos comprometemos En Renunciar A nuestra Diputación En caso De que El ganador De la alcaldía De Iribarren Sea contrario A nuestros Intereses políticos Creo que Eso es más o menos Tú eres abogado Tú sabes más de esto Que yo Pero Llegamos Introducimos Al Consejo Relativo Mira aquí están Ambas Renuncias Y le ponemos Coto Mira firmamos eso Así Quiero que lo hagamos Y le doy La potestad A nuestro camarada Tony Bojana Para que participe allí Y que este micro Que estoy hablando acá Yo lo voy a recortar A lo mejor lo vamos a picar Vamos a hacer un video Y se lo vamos a entregar Esto que estoy haciendo aquí Que sea efectivo ¿Por qué Él firma el documento Y por qué Reconociendo los resultados? Porque tengo Tengo un amigo A Deco De eso que le encanta Apostar Porque a los A Deco Le encanta apostar A mí no me gusta apostar Yo acepté Porque también estoy seguro De mi triunfo Pero En la Deco apostó El 14 de abril Con un chavista Y le costó Pagado yo No quería pagar Porque había fraude Epa A mí no me han concluido Cuento chino El que ganó Ganó El 9 de diciembre A las 12 de anoche Dan el resultado El 9 de diciembre Se está renunciando Así Debe ser Y así lo haremos Bien En otro tema Saliendonos un poco De esta De esta larga charla Macario González Fulano De la MUT De izquierda Golpeado Y pateado Por los A Deco Le robaron Hasta la gobernación José Mario Navarro Hoy anda con ellos Increíble ¿No? Claro Era un celular Para que hable De pejado La pegado Pero vamos a ver Que nos dice En torno a Amalia Saben Porque la agarraron Con Amalia Vamos a ver Que dice Y al regreso Lo comentamos Un viaje Que hizo A la China Sobre el cual Recaen muchas dudas Respecto a la legalidad Del mismo Y a los recursos Que allí Se invirtieron En este sentido Nosotros Hemos decidido Exigirle A la Ciudadana Alcaldesa Que el pueblo Eligió para culminar Un periodo Hasta el Enero del 2014 Pero Sobrevenidamente Renuncia Bueno Exigirle Que tiene Su derecho De renunciar Si ya no Soporta Estar en la Alcaldía Si ya no Desea Hacerlo Visto pues Que le quedó Grande La gestión En el municipio Pero lo que Si debe Aclararle A los ciudadanos Es la denuncia Que formuló Públicamente El gobernador Del estado Henry Falcón En primera Oportunidad Seguida De posición Que fijaron Los concejales Actuales Ante el consejo Municipal De Iribarren Por boca Del concejal Heriberto Roja En el sentido De que Hay un viaje De ella Con una comitiva Familiar Prácticamente A la China Que involucra Recursos Operaciones Que deben Demostrarse Su legalidad Sin duda alguna Ustedes La tienen Agarrada Con la alcaldesa Esto tiene Una lectura Primero No hay nada Ilegal Quieren investigar Los viajes De Amalia Que cara dura El gobernador Ese que usted Tanto defiende Y que lo tienen Como un mentor Porque les paga El celular Se les baja De las mulas Les paga La campaña Les brinde Una botellita Porque a ustedes Le encanta eso ¿Verdad? Ese sujeto Viajó 39 veces Al exterior Chico ¿Dónde estabas tú? ¿Saben cuál es el cuento Real? Señores Que me escuchen Y que me ven Es que No quieren hablar Más de Borges Quieren encasillarse Con Amalia Y le agarraron Y le agarraron todo Mira se habló Ese señor Que va primero en lista Que no lo quieren Ni nombrar Lo sacan Solamente Lo asoman Y lo vuelven a esconder Porque es tan malo Y tan mala pegada Política tiene Que lo esconden Como se llama Omar Jiménez Salió hablando De Amalia Salió hablando Macario Salió hablando Diputados Concejales Heriberto Tal Todos hablando De Amalia Todos contra Amalia Esa fue la línea Que dijo El Choroquini El Choroquini Que es un genio El genio El Choroquini Bueno ¿Saben por qué? Porque Borges Se los está ganando Borges Va avanzando Borges Un candidato Que no tiene Rechazo En las comunidades A lo contrario De Chapita Ramos Que es Una carga pesada Estuvo en la ruega Sin pena ni gloria Pasó otra vez por la ruega Para que lo sepan No solamente Ha ido dos veces Nadie lo recuerda Sin pena ni gloria Pero Macario Lo que está ocultando allí Es el miedo Que le tienen A Borges Y en ese sentido Nosotros vamos a ver Cómo es que Borges Está pegado en las comunidades Vean a Borges Recorriendo El municipio de Ibarren Y miren la alegría El éxito Que Desborda Su visita Porque Es El próximo alcalde Que viva La revolución Que viva Que siga Que viva La revolución Que siga Revolución Viva La revolución Que viva Que siga Que viva La revolución Que siga Revolución Que viva Que viva Que siga Revolución Sinónimo de unión Como hormiga Esto es la fuerza Mi amigo Esto es la fuerza Mi amiga Trabajemos todos juntos Sin demostrar fatiga Una nueva generación Crece y crece No permitas que el dinosaurio regrese Ellos ya estuvieron Y nos desunieron Nos utilizaron Robaron Y hasta destruyeron Esto debe seguir Esto no puede desmayar Sigo revolucionando Sin descansar Como Che Guevara Como Alí Primera Como Bolívar En la selva En la calle O en trontera Hemos ido Organizando el despelote Comenzamos caminando Pero ahora vamos al trote Pronto vamos a correr Y a brincar por los rebotes Hasta ahora lo hemos logrado Sin hacer que nada explote Que viva La revolución Que viva Que siga Que viva La revolución Vieron Vieron por qué ahora Agarraron con Amalia Amalia Solicitó ¿Verdad? Ese permiso Así lo está Aquí está enmarcado en la ley No hay ninguna violación Una vez que se anuncia En Gaceta Oficial Ella Definitivamente Asume el otro cargo Y aquí Debe estar al frente El presidente De la Cámara Municipal No hay ningún delito Ni ningún viaje Para China A gastarse los platos En otras cosas Quien se fue Al exterior A gastarse los platos Fue el gobernador Acuérdense Se fue para los carnavales Se operó Se quitó los bigotes Y todo aquello Bueno, bueno Vamos a un corte A regreso Todo sobre Hidro Lara Y va a poder apreciar Una vez más Nuestra changa De Chapita Rápido T остановla T appreciate 있어요 T месяC Pate T T T T ¡Gracias!